¿Qué tal amigos? Los saludo con muchísimo gusto. Semana número 13 de la NFL, semana cabalística, un gran resultado el día de ayer para los cardenales de Arizona al vencer de visita a los Osos de Chicago por marcador de 33 a 22. Regresaron a los emparrillados después de tres semanas de ausencia, Kylie Murray en los controles y también de Andre Hopkins haciendo las cosas bastante bien. Kylie Murray conectó en 11 ocasiones de 15 intentos, consiguiendo 123 yardas, logró dos pases de touchdown por la vía aérea y otros dos más por la vía terrestre. Lo de Andre Hopkins también, que fue primero en recibir el ovoide para poner al frente a Arizona, lo hizo de manera magistral, así es que Arizona se coloca con diez ganados y dos perdidos. ¿Qué sigue para ellos? Bueno, próximo lunes, Monday Night Football, estarán recibiendo a los Rams de Los Ángeles, un partido que por supuesto va a sacar chispas porque los dos pertenecen a la misma división. Lunes 13 de diciembre aquí en el nido, partido de lunes por la noche en contra de los Rams. Cambiamos de tema, fútbol mexicano, la Liga MX, tenemos finalistas ya para esta apertura 2021. Los rojinegros del Atlas, que no llegaban a una final desde hace 22 años, se medirán ante los panzas verdes de León. Este Atlas, la última vez que fueron campeones fue en aquel 1951. Así es que esta semana, partido de ida, partido de vuelta entre el Atlas y el León. Así es que partido que sin lugar a dudas sacará chispas. Antes de despedirme, les recuerdo que tenemos nuestra página de Facebook en español, 12 News, y por supuesto también nuestra página en internet, www.12news.com, diagonal español, con noticias de la comunidad deportes y muchísimo más. Yo soy Erick Monroy para 12 News Deportes, que tenga un excelente inicio de semana.